Nunca imaginé que no podría decirlo, nunca lo imaginé Es que fue perfecto y preciso el momento, y nunca lo imaginé Hoy que me encuentras con el alma partida, siempre buscándome Nunca pude verlo en el mismo momento, y nunca lo imaginé Brujos, brujos del alba Brujos, brujos del alba Nunca imaginé que te vería llorando, nunca lo imaginé Hoy ni el cemento me sostiene los pasos, y dónde me encontraré No tengo memoria para nuestra historia, y nunca lo imaginé Y no tengo saliva para esta armonía, y jamás lo imaginé Brujos, brujos del alba Brujos, brujos del alma Brujos, brujos del alba Brujos, brujos del alma El alba El alba El alba El alba El alba